¡A otro San Valentín solo! Amigos, les presento a mi media naranja. ¡No puede ser! ¡Ella fue mía primero! ¡Robamedias! ¡Ha sido media pata caliente! Hola a todos. Ahí sí que no entendí nada. Es que somos medias, hermanas. ¡A otro San Valentín solo! ¡Fresco! Te presento a mi prima, que es media nylon. Pero aguanta. A ver, a ver. Está media buena. Y habla full. ¡Buenísimo! Porque ya compré mi bono de un dólar por San Valentín. Y podemos hablar hasta la medianoche. Este San Valentín no te quedes a medias. Activa el bono de un dólar en tu prepago, todo en uno. Y habla a todas las operadoras ilimitadamente durante todo el día con los que más quieres. ¿Aló?